Dios los bendiga hermanos, bienvenidos a este nuevo momento con Dios. Vamos a estudiar el día de hoy los versos 3 y 4 de la tercera epístola del apóstol Juan. Dice así, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Ay, yo era un hijo espiritual del apóstol Juan, es lo que él está diciendo aquí. Pero él dice, mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Qué lindo que puedan decir eso de nosotros. Que se regocijan porque andamos en la verdad, o regocijamos nosotros porque andan en la verdad a quienes nosotros amamos. Puede ser a nuestros hijos o puede ser hermanos que nosotros conozcamos y que dan buen testimonio. Es muy importante el testimonio. No lo desechemos. No pensemos que Dios no mira, no pensemos que Dios es ciego. Dios mira. Como dice el salmista, no va a ver el que hizo los ojos. Él mira, él nos mira. Él ve dónde estamos, él ve qué hacemos, él conoce hasta las intenciones de nuestro corazón. Y algunas veces pensamos nosotros que escondiéndonos de alguien o viendo que no hay nadie que nos vea, podemos hacer algo que desagrada a Dios. En primer lugar, estamos desagradando a Dios. Y en segundo lugar, siempre hay alguien que mira. Y nuestro testimonio es el que va a quedar mal. Y al quedar mal nuestro testimonio no somos nosotros los que quedamos mal. Además de quedar mal nosotros, ponemos en mal la obra de Dios. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado y vamos una vida agradable a Dios. Tengamos cuidado de nuestros actos. Pensemos y repensemos lo que vamos a hacer. Analicemos, ¿será que esto que voy a hacer agrada a Dios? ¿Haría Jesús si esto que yo voy a hacer? Si la respuesta es sí, entonces hagámosla. Si la respuesta es no, detengámonos. No pensemos que podamos continuar si eso no agrada a Dios. Pensando que nos estamos ocultando. No, de Dios nadie se oculta. En ningún lado nos podemos ocultar. De Dios Él siempre nos ve. ¿Para bien o para mal? Porque para nosotros puede ser una bendición de saber, Dios está conmigo, Dios me ve, Dios me cuida. Él me ayuda, Él me sostiene y Él me lleva de la mano. Y yo me siento confiada y me siento contenta porque Él va conmigo. Pero si yo ando haciendo algo mal, me voy a sentir temerosa. ¿Será que aquí también Dios me está viendo? Sí, me está viendo. Siempre me está viendo. Así que con temor y temblor, vivamos una vida que agrade a Dios. Para que puedan dar este testimonio, que andamos en la verdad para honra y gloria de Dios. Para que puedan dar ese testimonio y puedan alegrarse de nuestra vida para honra y gloria de Dios. Que todos alaben y glorifiquen el nombre de Dios porque andamos en su verdad. Esto es lo mejor que podemos hacer. Dios es santo y nosotros debemos ser santos con Él. Así que vamos nuevamente a platicar con el Señor y nuevamente a examinar nuestro corazón para ver cuál es el testimonio que hemos estado dando. Porque nosotros lo sabemos mejor que nadie. Podemos engañar a cualquiera, pero ni a Dios ni a nosotros mismos nos podemos engañar. ¿Estoy agradando a Dios? ¿Estoy haciendo algo que agrada a Dios o no? Si es así, adelante, continuamos. Pero si no, detengámonos, pidamos perdón a Dios, regresemos al camino de la verdad y vamos con Dios. Con nuestra mirada fija, puesta en el autor y consumador de la fe. En Cristo Jesús. Es a quien miramos, a quien seguimos, a quien amamos, a quien admiramos, a quien adoramos. Adorémoslo con nuestra forma de vivir. Es lo mejor. Me encanta este saludo. Me encanta este gozo del apóstol. Que tengan ese mismo gozo de ti y de mí. Vamos, platiquemos con el Señor. Y alabémoslo, glorifiquemoslo, bendigámoslo. Que este momento con Dios sea de compromiso. Dios los bendiga. Y alabémoslo, glorifiquemoslo, bendiga, 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 bendiga. ¡Gracias!